En una esquina cualquiera con sus ojos me encontré y mi reina de primavera se me pusieron de pie Morena tienes un vaso de un mosto de orofilo la lumbre de sus ojas me quemaba aquel vino Oscuría la tormenta donde ciega me perdí cuando quise darme cuenta en sus ojos me perdí Oh, negro de locura ¡Oh, negro de pasión! ¡Sí! ¡Sí! Tienen las de amargura mi pobre corazón Son dos osos dos luceos dos carbones en su pío son dos traicioneros que al terreno me han salido ¡Oh, de mi mala suerte! ¡Oh, de mi mala suerte! ¡Oh, de mi mala suerte! ¡Negro como el condo va! ¡Oh, de mi mala suerte! Aina fuerte Ike la mía Mera Aina 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 De mi frente en primavera, si ya no me queda un clave. Y busco para mi madre, sus ojos rotos de un lado, lo llevo al compuñale, mi corazón lavado. Y me doy contra los muros, y no puedo comprender, y me doy contra los muros, y no puedo comprenderlo en lo mío de la vela. Oh, negro de la locura, negro de la ciudad, se pide la de amargura de mi pobre corazón. Son dos pozos, dos lo sé, dos carbones sin pío, son dos locos traicioneros, que al carabinino me han salido. Ojo de mi mala suerte, negro como el corso barra, que me da la muerte, y que la vida me ha salido. Y que la vida me ha salido. Son dos pozos, dos luces, dos calmones sin pío, son dos locos traicioneros, son dos locos traicioneros, que al carabinino me han salido. Ojo de mi mala suerte, en島 de la muafa. Toma, ojo de mi muita guira, que de mi mala suerte y que la vida me ha salido. my ¡Ahora!